¿Qué es la necesidad de los hermanos venezolanos? Y por eso necesitamos su colaboración y qué mejor que en este tiempo de la Navidad donde nuestro corazón se ensancha, donde el nacimiento del niño Jesús que viene a traernos su amor nos lleva a compartir también desde nuestra pobreza con aquellos que necesitan, que se ven desplazados como los hermanos venezolanos. Por eso esperamos su colaboración, sus donaciones en efectivo, sobre todo para poder comprar los alimentos, para poder contratar a algunas personas y disponer de la mejor manera este sitio para acoger a nuestros hermanos. Esperamos entonces sus donaciones en las cuentas que aparecen en este momento en la pantalla y si alguien también quiere hacer una donación en especie puede dirigirse a la sede de la Fundación Casa de Atención al Migrante y allí llevar su colaboración. Muchísimas gracias y una feliz Navidad para todos.